No Vale Oh, yes, I have one Very hard, very hard, your Ryan is very very hard Moneri, muy buenas noches Buah, tío, es muy duro, eh Muy duro, un Ryan durísimo, tío Team Panda Community Ojito, el señor 94 con su panda Últimamente está dando por saco, que flipas Bueno, un kuma realmente, ¿no? Es un kuma Lo que suele jugar Cerealitos Crujientes Hostia, me iba a ir hacia las 4 o así, tío Pero este tío, me encendió Este tío Juega muy bien Lleva un Brian muy bueno Anya, Tekken Ostras Madre mía, Anya Really thanks for this Epical ride Muchísimas, muchísimas gracias 83 humanitos What? What you say? Tekken is fucking god Problem Ellos hablan inglés No hay problema Mi inglés es malísimo No los voy a entender Pero bueno De igual manera Muchísimas gracias por esa ride Muchísimas, muchísimas gracias Me gusta, me gusta El poder de Ashuka A desatarlo en Tekken 8 Opa Oh Vale No Que buena, tío Va Uff No entró el Shabaki No Que mal Ostras Como Como me ha volado Con el giro ese, no? Mi app 3 Se lo ha pasado por el forro Oh No No Mierda No El Shabaki no entró Le debí dar tarde, tío Oh I'm dead Boom Uff Uff Como juega este Brian Tremendo este Brian También vas a jugar Ania También vas a jugar con ¿Cómo se llama? Uff La madre de De Jin No me saldrá el puñetero nombre Yung Que no me sale el nombre Yo creo que Es que yo empecé a jugar Yo empecé a jugar O sea Había jugado Tekken 3 Hace muchísimo tiempo Pero Empecé a darle Tekken 7 Yo nunca había jugado con Yung Y La verdad es que se me hace Rara la jugabilidad Con Con esas Con esas estances raras Que tiene Bueno De hecho empecé a Empecé a jugar fuerte Hace ¿Ves? Es muy diferente Me fastidia un montón La gente dice que son muy parecidas No es verdad No son parecidas Asuka y Yung Son completamente distintas Con el cuento de que tienen Algún par Y algún movimiento similar Y tal Dice Ah Que son iguales Son iguales La hostia Son iguales Uy 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 No 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 Si Todos dan golpes Vale Ay Otra vez Me equivoqué Uy Uy Que buena No Digo, esta vez se agacha No se ha agachado Me pongo muy triste ¡Oh, no! No, otra vez Me he equivocado otra vez ¡No! ¡No! ¡Qué buena, tío! ¿Cómo juegas, tío? ¡Sí, señor! ¡Madre mía! A ver ¿Apostamos algo a que esta le gano? ¿Qué decís? ¿Esta vez le gano o no le gano? Creo que me ha... ¿Cuántas veces me ha ganado? Me habrá ganado ya 10 o 12, ¿no? ¿Viste un de 10 para mí? ¡No! Pero, ¿y si gano o qué? ¿Y si gano o qué? ¿Eh? Venga, 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 venga Pero me vas a aplaudir... Quiero un vídeo Quiero un vídeo, ¿eh? Quiero un vídeo del aplauso ¡No! ¡Estudies! ¡Infí... ¡Suscríbete! ¡Infíjate! ¡No! ¡Infíjate! ¡Suscríbete! ¡Hasta! ¡Enfin! ¡Já! ¡Gá! ¡Nos! ¡Infíjate! ¡As! ¡Hasta! ¡Suscríbete! No Ay, que mis input más tontos ¿Vale? No Va, va, va No No No, que mal timing ¿Y los kebabs? Me cambió ligeramente el timing ahí Ya no me entró el sabaki Churrito Vale Vale, 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 vale Venga, 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 venga Todavía puedo tener el vídeo de Ryu bailando No puedo tener el vídeo de Ryu bailando No Mierda Mierda Me vale, me vale, me vale, me vale No 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 Vale No 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 Me vale Yes It's okay Gigi Ryu, quiero ese vídeo Quiero ese vídeo Riu Gigi, Gigi Uf Me gusta un montón como juega este tío el Brian Te lo juro, eh Qué buena A ver, a ver, a ver, a ver Me gusta porque Como es tan agresivo Es un estilo Que va muy bien con Con Asuka O sea Me gusta, me gusta Oye, pues me alegro mucho de que te lo hayas pasado bien Aunque sea este ratito Ania De verdad Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por Por esa pedazo de raid Que ha sido una pedazo de raid Y nada Espero Espero verte A menudo Te buscaré Te buscaré Por Twitch Veámonos pronto Epa Nos vemos, nos vemos Ay, con el puño no Con el puño no Estoy un poco muerto Estoy un poco muerto Vale Vale Ostras Llegó a la pared Pensé que no llegaba Oh, oh Bad idea Oh, oh There Yes, yes Oh, oh Oh, el bofetón Tío Oh No Ostras Justo en el saltito Qué buena GG Uh The connection This connection is bad It's my pride It's my pride I want to play Welcome to the King of Iron Fist Tournament Asuka Kazama Pista sin paredes Without walls A mí me gusta más con paredes It's over now Va, va, va No 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 Estoy triste No 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 Va, 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 va Va Va, va, va Va duro, eh Está duro Oh, no 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 Vale Vale It's okay Va, 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 va No Mierda Me voy volando Oh, no 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 Oh No Uf Uf No Ay, me cago en la leche No Oh, oh Estoy muerto Oh Que buena Gigi Estoy muerto Oh Se viene Ryu Dale Ryu, dale Es bueno, eh Es muy bueno, tío A ver, a ver, a ver Quiero ver cómo te defiendes con ese Miguel Quiero ver cómo te defiendes con ese Miguelito ¿Qué dices? Sorry, Kabu Ryu Tekken Crash The fuck Tekken things La vida del Tekken, tío La vida del Tekken No, y ahora Kabu se quedará ahí Crasheado una hora A ver Ya verás Volverá a entrar Ryu en sala Y Kabu todavía estará ahí en el limbo Mira, mira lo que te decía Venga, jugar vosotros Dale verde, dale verde Dale verde, dale verde, dale verde, Ryu Que le doy yo el rojo Let me play Please Tremendo, tremendo A ver, a ver ese Miguelito A ver ese Miguelito Hostia, chaval Mira Se motivó el Ryu para entrar Ya debió de ver la cosa intensa Dijo Hostia, chaval Ese Brian Quiero darle caña a ese Brian A ver, a ver, a ver Desgraciadamente para ti Hoy tengo un mal día Vale Bofetón Venga Abajo Vale What happened? Se va Toma, manguerazo Pim, pam, pum Gua, eso quita, chaval Como quita eso Vale Vale Ay El pelillo de vida Uuuu Con el de Light Te la lio Si señor Como mola el Brian, tío La verdad con Brian bien jugado Está guapísimo Te lo juro O sea, es Es chulísimo de ver Uy Vermillon Gates Me he equivocado de botón Oye, acabo de caer en que No he visto el trailer de Alisa todavía No puede ser Al cierre Al cierre lo voy a mirar Oye Oye Vale, vale, vale Vale, vale Va, va, va Va, va, va Uh-oh 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 No No me puedo creer que pillara eso No me puedo creer que pillara eso No me esperaba eso Esperaba otra patada Pero no esa Ah Oh That Luki Uh-oh No Buena, 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 buena No 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 La baga ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Mierda, qué buena, tío! ¡Gi-Gi! ¡Hostia, buenísima! ¡Gi-Gi, tío! ¡Aaah! ¡Qué buena, tío! ¡Joder! ¡Ha estado de un pelo, eh! ¡Ha estado ahí apretadilla, apretadilla! ¡Hostia! ¡Ryu volvió a pintar de color azul su nombre! ¡Es otro Fugino! ¡Se ha vuelto a Fuginar! ¡Increíble! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Vamos allá! Vale. Vuela un poquito por aquí. Vuela un poquito por allá. ¡Uh! ¡Rebotamos! ¡Pim, pam! Esto duele. ¡Oh! ¡Así duele, loco! ¡Esa también me la he hecho a mí! Es mala de ver eso así, ¿eh? ¡Vale! ¡Buena, buena! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Ya no llega! ¡Trabajo! ¡Upa! 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 ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Esto! ¡Esto! ¡Si sigue así, va para perfect! ¡Uy! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! En la sección de tonterías De este fin de semana que no pase, ¿eh? ¡Vale, tío! Pero censúralo un poco, ¿vale? Porque si no, si lo subes en tonterías igual alguien se ofende o algo, no sé. Pero no me lo pases a mí. Ponlo en tontería. ¡Vale! Abandones temple. 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 Abandones temple. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! Vale, 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 vale. ¡Oh! Vale, it's okay. Pensé que iba a ser lento como antes. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Vale, vale, 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 vale! Let the bodies in the floor. Let the bodies in the floor. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Me mató? ¡Uf! ¡No! ¡Di, di, 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 di! ¡Va, va, 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 va! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡No! 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 ¡Uh! ¿Perfect? No perfect. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¿Misabaki? ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Perfect! ¡Guau! ¡Qué dura ha sido esta, eh! ¡Muy buena! Este chaval juega de puta madre. Me gusta, me gusta muchísimo, tío. ¡Qué guapo! Es que... Es que... No sé, tío. Me mola mucho cómo lleva el Brian. No, el peor Brian de Europa No, el peor Brian es muy bueno, me gusta Si quieres venir a jugar en otro momento, es bien En mi país, ahora hay 5 AM Tengo que cerrar el stream ¿Cómo se dice pronto? Alguien que sepa cómo se dice pronto ¿Cómo se dice pronto? Vale Oh Ryu ¿Está despertando? ¿Está despertando? ¿Está despertando? No No sé si lo he dicho bien o algo parecido Mi chapurreada en inglés es épica ¿Estás escuchando? Kabu Recuerda En este canal No hay miedo sorry sorry for my english is my english is a one shit sorry i tried i i think ryu hate me no no ryu is a is channel free and i he hate a every young is your personality no is his personality no 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 round two No, Maisabaki Muy fuerte No, uf, uf Muy fuerte, muy fuerte No, ahhh No, no Ok, ok No, no Uh-oh Uh-oh No Ok, ok No No, 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 no No, miss input No, very good, very good I like this, this parry of Bryan ¿Qué es lo que digo en mi país? No sé si me ha entendido algo, pero bueno, yo lo he intentado, que tengo que hacer que cerrar, vamos. No sé si me ha entendido algo, pero bueno, yo lo he intentado, que tengo que hacer. ¡Uh! ¡Ryu está potente! ¡Uh! ¡Ryu está potente! ¡Ryu está potente! ¡Ryu está potente! ¡Ryu está potente! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡This step! ¡Esto mata! ¡Oh! 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 ¡Uh! 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 ¡Buena cabrón! ¡Sí señor! ¡Final! ¡Final! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Buenos! ¡Puenos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Ha sido buen intento Ha sido muy buen intento Ha sido Very good intento No sé decir intento en inglés Spawn and cancel, muy buenas Kabu This is the last game The last try I need to close the stream I play the last game And Look No Look the Acona, Spartan Yo me acabo de despertar De Alisa Trailer And the next is Close the stream Te acabas de despertar Pues yo Voy a intentar matar a este señor Me voy a mirar el trailer de Alisa Que aún no me lo he visto Que te vas a currar Qué putada, tío Sábado a las 5 am Qué putada Uf ¿Qué todavía sigue por aquí Riendose de mi inglés? Me lo puedo imaginar Round 1 Fight Uh-oh No No Vale No Arrl Vale No Pero Me vale Me vale Me vale Uf Uf Oh Mierda Hay ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ok! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! no no, ok es dead no 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 yes oof GG GG Cabu really GG oh yes we can play more no, no, Ryu no more, no more GG's uff no se si esta por aqui no, no, no puedo, no puedo no que le dije mujer que no no, 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 no puedo una brazuleta a ver cuando a ver cuando unas cuando unas de de tec de tec gen 8 un Ft ya, ya, ya no, no puedo no puedo no puedo, le prometí a mi mujer que no no hoy tengo que cumplir hoy tengo que cumplir no me puedo pasar no me puedo pasar I'm top 79 really? ya tu me entiendes jajaja no se de que estas hablando Spartan no tengo ni idea really, eh, really good rank, no? Now I go to see Alisa trailer And go to sleep Vamos a verlo A ver Alisa Pequenocho Te hace ilusión Yo lo sé Vale, espérate ¿Es este? Alisa revela... Sí, tiene que ser este Ok, hace doce horas Sí, 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 es este Vale, vamos a ponerlo aquí Captura ¿Dónde estás? Aquí Y aquí también Uy, espérate Ok Vamos a mirar el trailer de Alisa Tío, que yo no he visto nada Realmente de Alisa Lo único que he visto han sido Trocitos de gameplays pequeñitos No he visto casi nada Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay mucha gente a la que no le gusta ese traje A mí, sin embargo, sí que me parece situado De hecho, me gusta un montón Como dejaron a este personaje La verdad que esas sierras y esas salas Están guapísimas Toma Cabeza ¿Qué es esto? Por esos movimientos Oye, pues a mí me mola el personaje O sea No tengo ni puta idea de llevarlo Pero la verdad es que el personaje me gusta Toma, un poco de cabeza No me gustan todos Pero es que este me gusta Vea, por ejemplo Jack no me gusta O sea, sin ir más lejos Que la que me dice Sin ir más lejos Jack es uno de los personajes Que menos me gustan Dentro de lo... O sea A ver Tampoco es que sea súper horrible Pero La versión esa Me desuscribo La versión normal Te lo compro La versión del 8 Es muy exagerada Es muy exagerada Vuelta Vuelta el del Miguel Ay, ojalá Pero no puedo Es que Alice es simpática No, es graciosilla Mira, se le cayó la cabeza Es gracioso Toma Cabeza Delce con 4 piernas Toma Cabezazo Ah, coño Esto es cosa de la pista ¿No? Espera, para, para Esto ha sido por la pista El rebote Qué guapo Eso, ¿no? Oye Pues no me había fijado ¿En qué trailer Se vio eso también? Y si me fijé Lo olvidé O sea Yo sé que hay Algunos O sea Hay otros En los que se ve Cómo pasan cosas Con paredes explosivas Y cosas así Pero No No me había cuadrado O si me cuadró No me daba cuenta Pues Pues eso, chicos Que me tengo que ir a dormir Uy ¿Por qué me sigue? Ya está Ya me queda claro Que no te gusta Alisa Comprendo Spartan Bueno Mañana Entonces, ¿qué? Yo voy a intentar Yo voy a intentar Conectarme Para ver Las finales Del De la Tekken World Tour Desde el principio O más o menos Desde el principio A ver si soy capaz Spartan Oye A estas horas Me imagino Que no habrá nadie Para hacerle raid ¿No? Ah, bueno Espérate Que está Antares ¿No? ¿Qué está haciendo Este hombre? ¿Está haciendo Tekken? Pues venga Vamos a hacer un raid Teito, Antares ¿No? Por si alguno todavía Tiene algo de hambre De Tekken Pues mira Ahí podéis ver Podéis ver Un poquito de Tekken Así que nada Chicos Me voy A dormir Tened muy buena noche O mañana Según se vea Pasadlo muy bien Adiós Tchau, 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 tchau